Pero ahora, último momento. Filmó un tiroteo desde su casa. Bueno, ahí vamos a ver en breve, ahí está el enfrentamiento, vamos a escuchar el audio. Esto fue en Galvez, en provincia de Santa Fe. Villa Gobernador Val, provincia de Santa Fe, muy cerca de Coronda. Está en la cárcel federal y escuchenlo. Está la mujer en su casa. Exactamente. ¡Ay, lo mataron! ¡Lo mataron! Bueno, ahí hubo un enfrentamiento entre dos bandas. Ahí estamos escuchando. ¡Mirá dónde pegan, mirá dónde pegan los tiros! ¡Métasen adentro! Tremendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, escuchemos el relato de la mujer esta que estaba filmando y que en algún momento dado se agachó por miedo de recibir algún impacto de bala. Esto ocurrió en la calle Mármol y Mariano Bruno, en Gobernador Galvez. La víctima es Alberto Caudía, de 27 años. Aparentemente es un ajuste de cuentas. Esta persona estaba con arresto domiciliario. ¿Por qué? Le encuentran una pulsera en el tobillo al cadáver. Y ahora, en estos momentos... Una pulsera de la que te colocas, ya, única. La tovillera, la tovillera de la... La tovillera que, evidentemente, tiene que ser controlada por el servicio penitenciario, obviamente de Santa Fe, de la cárcel de la cual este individuo salió para tener un arresto domiciliario. La fiscal está averiguando y pidió al servicio penitenciario que averigüen cuál era el delito por el cual tenía el arresto domiciliario y qué había pasado como para enfocar el tema del enfrentamiento esto que terminó con la vida de Alberto Caudía. Ahora bien, ya están identificados los agresores y en muy poco tiempo yo creo que van a ser detenidos por la policía de Santa Fe. O sea, todavía no se sabe, esta persona que falleció, cuál era la causa en la cual está implicado, ni por qué tenía la tovillera. Exactamente, la fiscal pidió que, por favor, le manden un informe sobre esta persona fallecida. ¿Por qué? Porque tenía tovillera, tendría que estar en el domicilio, estaba fuera del domicilio y evidentemente esto demuestra, estamos hablando de Galvez, cerca de Rosario, todo tema narcotráfico. Gracias, Fracarelli.